¡Nada! 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 Es que nadie me ha habido hablar así de mal, es que se fue en paz Y ya sabes que eso fue en muchos años No ha sido mágico ¿Cómo voy a estar así por haberme confundido en el medio? Ya si de que no te importa hacer otro Gracias a mí No sé qué haría yo sin mi zami Ay, suéltame la mano Me tengo que ir a trabajar No paje No paje No paje